...se bata en dos polos, uno en negativo y el otro en positivo. Aunque la fuerza de Iman los atrae y los separa, A y B entran un ritmo milenario, bailando con los vientos del mal y del bien, los separa. Cero es una fuerza milenares, quiere ser uno, pero A y B se lanzan a bailar al ritmo un par, bien y mal, mal y bien se mezclan. Se baren hacia las rectas infinitas de la humanidad o la animalidad. ¿Qué pasó con Cero? Después de llorar un rato, se quedó en el centro, eternamente esperando. Mientras A y B juegan en un espacio con sus masas, un día A está en el mal y B en el bien, y se cambia. A veces, pero solo a veces, se acercan para ver. Se acercan para ver cómo están. Bailan un rato, se mezclan un poco, acompañan a Cero. Pero se alejan y avistan sus masas en este ritmo mundano, tintiñante, en extremo. Quizás lo harán eternamente, quizás lo harán hasta que Cero se canse. Y los atraiga hasta el mismo punto cero. Eso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!